Un cordial saludo a todos los seguidores de la página Mundo Capaz. Hoy nos encontramos desde la Virginia, Puerto Dulce de Colombia, donde se está llevando a cabo un proyecto turístico, que es el Parque Mirador Las Cometas. Un lugar que está quedando muy atractivo, sin embargo con una dificultad y es que no tiene accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Estaremos compartiendo con algunos compañeros en situación de discapacidad que nos darán su aporte con relación a este tema y esperamos que el alcalde de la Virginia, José Villaramarín, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, y la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, Jessica Vargas, tengan en cuenta este tema, más aún cuando vienen proyectos de importante envergadura turística. Estamos aquí en el Mirador Parque Las Cometas, en el hermoso municipio de la Virginia. En la Virginia, acá estamos citados algunas personas en condición de discapacidad porque queremos realmente que este parque sea inclusivo para la población con discapacidad. Y además también gire alrededor de la Política Nacional de Inclusión y del Manual de Turismo Accesible, en el cual se plantea que Colombia quiere proporcionar que las personas en condición de discapacidad y también personas que son adultas mayores que tienen una movilidad reducida puedan disfrutar del espacio accesible. Para eso tenemos unos ejemplos muy importantes, como Cartagena, Barranquilla, Antioquia, en el cual pueden contar con rampas, con señal éctrica, andenes pododáctiles que le ayudan a la movilidad a las personas con discapacidad. Ahora, Risaralda no puede quedarse atrás de estas importantes capitales, la Virginia mucho menos. En ese orden de ideas, estamos acá para visibilizar y decirle a la Virginia que la población con discapacidad, no solamente propia, sino nacional y extranjera, también tiene que ser tenida en cuenta en estos importantes proyectos. Además, la CELIA y la PIA van a generar proyectos también de turismo y desarrollo en el departamento y es muy importante que la Virginia, de ejemplo, para que estos lugares también puedan implementar toda la parte de accesibilidad a las personas con discapacidad. Y lo más importante, que nosotros como personas con discapacidad salgamos a la acción y procuremos para que dentro de la visibilización positiva, constructiva, aportemos en la construcción de estos importantes proyectos para el departamento. La verdad es que yo siempre he pensado que la discapacidad no está en nosotros, la discapacidad está en el entorno. Considero que cuando hay espacios accesibles, pues prácticamente olvidamos que tenemos una discapacidad porque podemos acceder a cualquier lugar. Estos espacios son espacios de compartir con la familia. Considero que no debería limitarse a las personas en condición de discapacidad a compartir con nuestras familias, porque obviamente son espacios muy bonitos, pero no tienen accesibilidad. Son espacios donde nosotros como personas en condición de discapacidad nos limitamos, nos frustramos y a veces hasta nos sentimos discriminados. Entonces, pues el llamado es a las autoridades, a la gobernación, a las alcaldías, a los consejos, a que pongamos la lupa a todas estas construcciones públicas para que se cumplan las leyes que nos protegen los derechos en temas de accesibilidad, porque considero que esto es un tema que en este momento es de gran importancia para nosotros en tema de derechos. Sabemos que estamos en un año electoral y no es justo que en este momento vengamos de pronto a querer darle importancia a un tema porque simplemente estamos en un año electoral o que de pronto algunas personas consideren que esto es un tema en contra de alguien o de alguna institución. Al contrario, es un tema donde nos unimos como personas en condición de discapacidad para buscar que estas personas que están construyendo, que están teniendo estos proyectos, que están disfrutando de todos estos lugares, también se pongan en nuestro lugar y que nos ayuden, que se unan con nosotros a defender estos derechos y que hagamos de eso un entorno digno para todas las personas que visitan y para los propios, obviamente. Muy contenta de la visita de Hugo y de los compañeros que vienen de Dos Quebradas. Es muy placentero para nosotros que personas ajenas a nuestro municipio vengan a estar y a mirar la necesidad que tenemos tan urgente en nuestro mirador. No tenemos lugares de accesibilidad para las personas discapacitadas. Los cognitivos suben fácilmente, pero las personas ciegas, las de sillas de ruedas, es muy difícil la accesibilidad hasta arriba del mirador. Tampoco la facilidad de los niños subiendo hasta allí y las personas de la tercera edad. Entonces nosotros como unidos pedimos esta unión a todos, que estemos junticos para tener derecho todos a un mirador, algo tan importante que se está creando a nivel nacional. Que la gobernación de ejemplo de accesibilidad, pues porque igual nosotros siempre estamos en mesas de trabajo con el gobernador, con el comité departamental y siempre haciendo incidencia de que siempre exista la accesibilidad. Pues pienso que es algo universal y que todos tenemos que hacer presencia y hacer saber que necesitamos que este sitio sea accesible, que cumpla con toda la normativa de accesibilidad para poder que el parque sea de todos. Porque pues la idea es que no existan límites ni barreras para que las personas con discapacidad cualquiera que sea puedan ingresar a cualquier lugar.